A ver, para este tipo de ejercicios, este ejercicio la mayoría ha contestado, muy bien, a ver, se dibuja un rectángulo y también adentro dos conjuntos, ya, silencio por favor, hijita. Bueno, ya he devuelto, hijita, ya he devuelto, el anterior también, pero ahorita no, voy a avanzar, ya, anda nomás, vuelve rápido, ya, siéntate un favor, déjeme trabajar, dime tesorito, ya, anda vuelve rápido. Bien, a ver, ya, dice de 70 personas, aquí afuera se coloca las 70 personas, ok, 48 van a la playa, entonces aquí coloco que en playa son 48. 48, ya, y 50 la piscina, acá voy a colocar piscina que son 50, a ver, un favorcito, te puedes callar, por favor, ey, 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 gracias. ¿Cuántos van a ambos lugares que están aquí al centro? ¿Está muy bien? Ya, hay un método fácil, ya, que es sumar estos dos resultados, o sea, voy a sumar 48 más 50, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Gracias, papito. 98, ahora, como se pasa de 70, lo que se hace es restar, muy bien, creo que algunos les han enseñado así, está muy bien, muy bien, ya, resto acá, y la respuesta es 28. Ya, también hay otra forma que ahorita lo voy a hacer, también hay otra forma que ahorita lo voy a hacer, ya, a ver, la otra forma es como ecuación, escúchame, a este lado se hace 48 menos X, y aquí se hace 50 menos X, ¿ok? Acá se coloca esa ecuación, 48 menos X, más X, más 50 menos X, es igual a 70, un favorcito, silencio. X con X se va, 50 más 48 es 98, menos X, igual a 70, 70 pasa a restar ahí, 98 menos 70, X pasa aquí y sale igual 28, ¿ve? sale igual 28, si has fallado, amigo, no copia, si has fallado, amigo, no copia, ya, ya, no estoy jugando, hijita, no estoy jugando, no estoy jugando, si has fallado, copia, ok, ya, ahí era ese ejercicio, policía, ya, hijita, está bien, salúdame a tu prima, salúdame a tu prima, ya, papito, ya, ya, a ver, hijita, ya, 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 a ver, aquí se me sabía, a ver, amigo, bien, aquí se les había dicho que, siendo digitalina, claro, ya, igualito, a ver, hijita, silencio, igualito hacemos dos conjuntos, a ver, a ver, a ver al cine, igual hacemos dos conjuntos, ya, ahora, 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 atentos caballeros, atentos caballeros, mira, 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 les decía que marzo tiene 31 días, entonces aquí deben colocar 31 días, que es el mes de marzo, consumen el desayuno, 20 días mermelada, entonces aquí pongo M de mermelada, son 20 días, ahora, 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 dice, 15 días, mermelada y queso, eso va al medio, 15 días, mermelada y queso, ok, ¿cuántos días consume queso? la pregunta está aquí, ahí está, ok, ahora, aquí será 5, ¿estamos bien? para que los dos de 20, yo necesito hallar esta parte que estoy pintando, ya, esa parte que estoy pintando, le voy a llamar, le voy a llamar, para encontrar esa parte que he pintado, ya, como resuelvo como ecuación, mira, 5 más 15 más A, esos 3 será igual a 31, esto sumado, ¿cuál es? 20 más A es igual a 31, 20 pasa restando, a 11, a 11, ya, 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 mira, esta parte que está pintado, es 11, la pregunta es, ¿cuántos días consume queso? entonces, ¿qué es eso? es la suma de estos dos, 15 más 11, que sale igual a 26, muy bien, ya, muy bien, ya, muy bien, lo que han fallado, sí, sí, ahorita voy a decir comer, papá, eso, igualito dibujo, ya, aquí hay dos conjuntos, aquí hay dos conjuntos, a ver, a ver, silencio, Vito Lindo, silencio, amigo, ya, tranquilo, oye, tranquilo, oye, ya, mira, ahora, aquí ocurre algo interesante, atiendan, de un grupo de alumnos, 180 son fanáticos del rock, queremos rock, son 180, a 155 les gusta el popó, digo el pop, el pop, el pop, el pop, el popó, 155, si a 50 les gusta el rock y el pop, acá, 50, a cuando les gusta el pop, ya, escuche, eh, eh, amigo, eh, Alejandro, silencio, amiguito, ya, solo pop es lo que estoy pintando de rosado, esto es solo pop, ya, ¿qué me dice cómo encuentro esa respuesta? muy bien, campeón, restando, 155 menos 50, te felicito, hijito, 105, esa es la respuesta, esa es la respuesta, sale 80, bien, atentos, queridos niños, atentos, atentos, ya, 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 bien, vamos a graficar con este dibujito, a ver, hijito, lindo, ya, mira, mira, Alejandrito, un favor, hijito, ya te he advertido, te he dicho, más no puedo hacer, más que sacarte, ya, bien, mira, vamos a dibujar dos conjuntos, y me vas a atender para que puedas comprender, escúchame, escúchame, ya, ya, hijito, de 280 alumnos, o sea que aquí el total es 280 alumnos, ya, 120 practican karate, o sea que 120 son masacradores, practican karate, ya, y 200 full contact, ya, full contact, eso es como los pitbulls matan, ya, 200, 200, cuando practican solo karate, Alejandrito, sigues haciendo muy hijito, voy a llamar ahorita, y te voy a sacar, ah, ya, a ver, solo karate, hijitos lindos, es esta parte de aquí, lo que estoy pintando, este es solo karate, ok, ya, ahora, ¿cómo encuentro esa respuesta? Para empezar, tú puedes encontrar lo del centro, ya, inclusive a mí o Marquito le han enseñado, lo del centro, se encuentra fácil, ¿cómo profesor? Primero sumo 120 más 200, ¿cuánto es? ¿Qué? ¿Y qué hago con esto? Ahora lo resto con esto, muy bien, eso es lo que te ha enseñado también mi amigo Marco, ya, ahora, ahora, eh, eh, esta resta es 40, o sea que aquí al centro son 40, ahora, ¿cómo hago para encontrar este rosado? No. ¿Cómo hago para encontrar este rosado? Muy bien, María, 120 menos 40, María, búscame tu agenda, te voy a poner un mérito por ser, ya, no, no, la única que ha respondido y está, este, atenta, 80, o sea que aquí al centro, perdón, aquí solo karate son 80, así es lo que sale 80, ya, muchachos, el último ejercicio es operaciones con conjuntos, a ver, aquí me está pidiendo, aquí me está pidiendo, hallar primero la unidad, mira, mira, aquí te está diciendo la unidad, la unidad de quién, de B con E, escúchame, voy a pintar, voy a pintar, entonces mira, la unidad de B, aquí estoy pintando, junto con la E, claro, todos los elementos que están dentro de lo que estoy pintando en la respuesta, pero, 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 aquí va a haber un ladrón, va a haber uno que roba, la C, ya, entonces, correcto, ya, ya, escúchame, a lo que he pintado de rosado, tranquila, Vania, no llores, Vania está llorando, ya, a lo que he pintado de rosado, mira, va a robarla, la C, ya, entonces, escúchame, con razón, dice mi amigo, con razón es ladrón, ya, ya, escúchame, o sea que, a ver, mejor lo voy a pintar de otro color, así, ya, o sea que la C se lleva esto, la C está robando, hijita, nadie está jugando, ya, entonces, si la C se lleva, lo que queda es la respuesta, lo que queda, ¿qué queda? Queda el 12, queda el 1, ¿qué más queda? El 3, ¿qué más queda? El 6, ¿qué más queda? 7, ¿qué tenemos que hacer con esto? Sumar, 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 ya, y la suma es 29, total, a ver, vamos a sumar bien, para que la amiga esté tranquila, a ver, ¿esto cuánto suma? 13, ¿esto cuánto suma? 16, ¿cuánto? Ya, ya, ahí está comprobado, y esa es la respuesta, listo, ya, ¿cuál es el razonamiento matemático? semana 3, la flecha, 19, 03, 24, a ver, deja de hablar, Catalina, voy a llamar a tu casa ahorita, Catalina, ya, 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 rapidito nomás, propósito, ya, ya, amigo, tranquilo, ya, propósito, resuelve ejercicios, de, el tema es Cripto Aritmética, ya, el título de la clase es Cripto Aritmética, Cripto Aritmética, vamos, vamos, muchachos, en el cuaderno, el resto, en el mismo boletín, ¿ya? Mira, escúchame, hijito, la idea es buscar números que cumplan esta condición, ok, ya, entonces, para esto podemos ir inventando números, ¿correcto? ya, ¿qué número quieres inventarle aquí? ya, ten en cuenta, si tú le inventas dos, aquí en el resultado, también tiene que ser dos, ok, perfecto, ya, ¿qué número quieres inventar aquí? a ver, a ver, me dice cuatro, 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 ¿y cuánto es esta resta? ah, perdón, ¿cuánto es esta suma? seis, seis, entonces aquí estaríamos mal, mira, tiene que volver a salir seis acá, ¿eh? sale seis, tres, ahí sí estamos en problemas, vamos, hijito, ¿dónde tres, papito? mejor no, ¿dónde cinco? a ver, vamos, vamos, ¿dónde acá? ¿aquí cinco? dime, dime, hijito, cinco aquí, cinco aquí, ¿dónde? todavía no, papi, todavía no, estamos tratando de resolverlo, después abajo un cuatro, ¿dónde abajo un cuatro, papá? a ver, hijito, mientras, ahorita voy a, ya, descansa, descansa nomás, papito, descansa nomás, ya, a ver, hijito, la estrategia que hemos hecho, que esto vamos a restar, ¿sí o no? a ver, o sea, que voy a restar a, a, c, c, menos mamá, y me va a salir a, ya, muy bien a Johan, que ahorita le voy a poner su mérito, él ha encontrado que esto de acá es cien, y esto de acá es noventa y nueve, de tal manera que la resta es uno, correcto, entonces llevándolo a su forma, este, de aquí, de esta expresión, entonces acá sería uno más, no, noventa y nueve, está muy fácil, necesita pensar un poco, ¿no? es igual a cien, ¿ve? ¿de dónde hemos encontrado que A vale uno? Cuidado, hijita linda, preciosa, M de mamá vale nueve, y C de cadáver, cero, ¿ya? ya, díganle mi amigo, ¿qué páginas? porque está, ya, mira, de setenta y cinco alumnos, sexto grado, cuarenta y cinco le gusta gramática, y cincuenta le gusta historia, a ver, escúchame, a ver, amiguita, deja de jugar, mira, voy a dibujar dos conjuntos, no estoy, muy bien, tú sí sabes, ya, ya, entonces mira, dibujo dos conjuntos, ahí lo tenemos, tú sí sabes, ya, bien, mira, mira lo que dice papá, aquí el total es setenta y cinco alumnos, ¿está bien? hay un curso que se llama G de gramática, y hay otro H de historia, a cuarenta y cinco le gusta gramática, o sea, aquí son cuarenta y cinco, ¿ok? a cincuenta les gusta historia, o sea, que aquí son cincuenta, ya, ya, ahora escúchame, hay una forma muy interesante, a ver, señorita, deja de, ey, ey, niña, de encontrar aquí al centro, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, campeón, a ver, esa forma es sumar, el cincuenta más el cuarenta y cinco, ya, y después, resto, noventa y cinco menos setenta y cinco, o sea, que yo encuentro aquí, veinte, ¿ok? Ahora, ¿cuánto habrá en esta parte de aquí? Veinticinco, ¿cómo la encontré? ¿Cómo la encontré? ¿Restando qué? Cuarenta y cinco menos veinte, ya, este, Benny, un favor papito, busca tu agenda, tienes mérito, Joan, busca tu agenda, tienes mérito, ya, ¿cómo encuentro esta parte de aquí? Ya, vamos, ¿cuánto es? No, restamos y cuatro menos veinte, vamos a animar su oportunidad, ¿cómo encuentro esta parte de aquí? Ya, muy bien, busca tu agenda, es treinta, es treinta, es treinta, es treinta, bien, ¿a cuánto les gusta solo gramática? Veinticinco, veinticinco, solo gramática, veinticinco, ¿a cuánto les gusta solo historia? Ahora sí, estás entendiendo, ¿a cuánto les gustan los cursos? Ahora sí, ¿ya? Listo, copie, Ya, nadie está bailando, no, 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 ya, siéntate, 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 ¿Puedes ver, no? ¿También se prende? 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 En la página 7, 8 y 9. Esa es la tarea, anoten, 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 anoten. Voy a mandar al solucionario, no os preocupéis. Ya, no os preocupéis. Tarea, páginas. Voy a mandar al solucionario. Siete, ocho y nueve. Es boletín. Sí, ya voy a revisar, hijito. No seas payaso. Eso es gracioso.